Una obra muy anhelada por nuestra localidad porque, imaginate que todos los jubilados, pensionados y demás de nuestro pueblo tienen que tomarse un remis e irse a cobrar a otra localidad. Entonces, sabiendo eso, nosotros iniciamos gestiones en una cantidad de bancos. Todo el banco que se cruzaba intentamos lograr la adquisición de un cajero, inclusive con el mismo Banco Nación, no lo habíamos logrado. Seguimos insistiendo y llegamos a concretar reuniones en Buenos Aires para poder acceder al cajero y gracias al acompañamiento del Banco Nación de Salto Grande y su gerenta, a lo cual le agradezco enormemente, pudimos concretar la firma de un convenio en el que el banco se comprometía a la instalación de un cajero. Y nosotros nos comprometíamos a hacer la parte gruesa de la obra, que es lo que nosotros tenemos acá atrás y que en su momento notificamos al banco de que ya habíamos terminado. Luego de eso el banco llama a licitación para adjudicar la parte final de la obra, que tiene un costo importante, y bueno, nos notificaron de que la empresa ya está adjudicada y esta empresa nos comunicó que en 30 días debería estar terminada su etapa de obra. Una vez terminada esa etapa de obra, viene una parte de conectividad del cajero, así que seguimos avanzando en los plazos. Lo bueno es que el Banco Nación, si bien había un convenio antes en esta oportunidad, va a hacer un desembolso importante de dinero para la puesta en funcionamiento del cajero y eso muestra la total voluntad de la entidad en darle servicio a nuestra comunidad. Así que, lo cual estamos sumamente agradecidos y orgullosos de que sea el banco estatal, el banco público de todos nosotros, el que venga a invertir a Luis Palacios sin una lógica de rentabilidad, con una lógica de prestación de servicio. Claro, es pura y exclusivamente eso, una prestación de servicio para la sociedad que es muy importante, porque el traslado hacia otras localidades dificulta mucho para la gente que tiene que realizarlo. Sí, sí, sabemos que por el costo de los combustibles y demás, el traslado de las personas es sumamente costoso y a los jubilados les cuesta mucho más porque las jubilaciones no son altas, las distancias son largas, entonces eso hace que haya mucho recurso que se pierde por el solo hecho de ir a cobrar. Sin contar de que muchas veces si se va a Rosario, se termina comprando en Rosario y los comercios de la localidad no venden, y que muchos comercios de nuestra localidad no tienen el cobro por débito automático. Eso era toda una complicación, es toda una complicación hasta que no esté funcionando el cajero, pero lo bueno es que día a día nos acercamos un poquito más a concretar esa, o a suplir esa necesidad que tenía nuestro pueblo. Gracias por ver el video.